La flauta imita y evoca A decir verdad, la música rara vez puede imitar la naturaleza, la naturaleza no se suele expresar en melodías, en armonías Y lo más que puede hacer es evocar y nosotros completar con nuestra imaginación el resto La primera pieza que es del compositor barroco francés Jacques Sauteter Si logra una imitación de la naturaleza bastante exacta, pues se titula Echos Y eso sí lo puede hacer la música, imitar el eco con gran exactitud Ojalá que les guste Y eso sí lo puede hacer 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 La siguiente pieza para flauta sola es una de las más famosas, las más icónicas para el repertorio de flauta sola La compuso Claude Achille Debussy El exponente más importante tal vez del impresionismo ¿Cuál fue el entrepreneurs? de la creación de los impulsos creativos bien, era muy enamoradizo el dios Pan y se enamora tristemente en esta ocasión de la ninfa Sirinx conocida por su castidad, y Pan reconocido por no ser el más agraciado del mundo con la descripción que ya acabo de dar, no es correspondido en su amor hacia Sirinx, hay varios mitos de este amor, el que más me gusta es el que habla de Sirinx, en su desesperación por huir del amor irrefrenable de Pan, se arroja en un risco hacia un arroyo que está en el fondo, ahí muere pero renace como carrizo, en otras versiones del mito sencillamente Sirinx, gracias a las ninfas del río se esconde en forma de carrizo en la orilla de este arroyo llega el dios Pan y al darse cuenta que se ha transformado su amada en carrizo corta este carrizo y con ese carrizo, con su amada transformada hace la flauta de Pan, que todos conocemos así podrá estar para siempre con su amada y poder tocar las melodías más melancólicas y más dolorosas Sirinx, de Claude Achille Debussy y más dolorosas ¡Gracias! 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 Que parecen milagrosos, que parecen imposibles, en un ambiente absolutamente agreste, desolado y muy, muy, muy castigador, digamos, para hacer malabarismos como las cabras. Empieza así, pues, esta pieza, una introducción que evoca muy bien esta desolación del paisaje, esta cuestión agreste de las rocas. de repente se asoma en esta introducción muy tímidamente la cabra y desaparece como si hubiera sido a lo mejor una ilusión entre la niebla, entre la bruma termina esta introducción al irrumpir de plano ya la danza de la cabra que con estos intervalos musicales desde la introducción hasta el final y también en la danza unos intervalos casi con aristas que reflejan ese paisaje alpino se desarrolla así la danza de la cabra y vuelve a terminar en esta evocación se va la cabra y nos deja finalmente otra vez este desolado paraje alpino la cabra y nos deja ver La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y además de pasar inadvertidamente picotear a las malas influencias que había en la corte con respecto a su padre Elza. En este arreglo para flauta sola he incluido algunos efectos de técnicas extendidas que se llaman algunos efectos de vanguardia para mejor imitar a la mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!